Hola y bienvenidos a un tutorial donde os enseñaré a poder poner Elementor completamente gratis. Las funciones limitadas que viene de Elementor, poder usar a full de capacidad ese plugin, de manera gratuita y 100% legal, que es lo más importante. Yo ya tengo un WordPress instalado, una web de pruebas instalada, y quiero explicar cómo poder poner Elementor y luego voy a hacer un tutorial sobre cómo aplicar una plantilla rápida. Porque ya sabemos que el Elementor Pro nos viene con plantillas de inicio, pero con lo que vamos a poner ahora desbloquearemos todas las características menos las plantillas. Pero os diré dónde se consiguen plantillas buenas en el siguiente tutorial. Para los que no hayáis todavía aprendido a instalar un WordPress, os enseño aquí en pantalla cómo instalar un WordPress. Y tenéis también una entrada de blog en nuestra página web donde os hablo de Elementor para aquellos que tengáis dudas. Lo tenéis todo en la descripción del vídeo. Sin más dilación empezamos. Nos vamos a nuestro panel y donde pone plugins le damos a añadir nuevo. En la barra de búsqueda vamos a teclear Elementor. El plugin que vamos a instalar es el siguiente, este de aquí, el de icono rojo. Instalar ahora. Una vez instalado lo vamos a activar. Nos saltamos, saltamos, saltamos. No vamos a poner ningún logotipo, no vamos a hacer nada. De momento. Ahora ya estamos en el editor del Elementor. Algunas opciones están bloqueadas, como podéis ver aquí hay un candado, porque requieren una versión premium. Es decir, cuando tenemos Elementor Pro, podemos activar estas características que ahora mismo están bloqueadas. También tendremos soporte técnico y acceso a plantillas de inicio. Es por eso que para utilizar Elementor con todo su potencial, nos vamos a ir a la siguiente página web. Nos vamos a Google y tecleamos ProElements. El primer resultado, ProElements.org. Tenéis en la descripción del vídeo este link. Le damos aquí. Y aquí tenemos la web de ProElements. Lo descargamos. Cuando tenemos descargado, nos volvemos a nuestro panel de WordPress. No salimos del Elementor. Le damos a salir. Decidiremos más tarde si editamos o no. Nosotros queremos ir al panel de WordPress. Nos vamos a Plugins. Le vamos a añadir uno nuevo. En Añadir Plugins le damos a Subir Plugin. Y vamos a buscar este plugin que nos acabamos de descargar del ProElements. El ProElements sirve para desactivar los candaditos y que podamos utilizar todas las características de pago del Elementor. Pero no tendremos soporte ni tendremos las plantillas de inicio. Pero no os preocupéis porque hay una alternativa a eso. En mi caso, yo lo tengo en Descargas. El ProElements.zip. Subimos la carpeta. Lo instalamos. Y lo activamos. Y por un lado tenemos el Elementor y el ProElements. Por lo tanto, cuando nos vayamos a una página, por ejemplo, lo que puede ser nuestra web de inicio, nuestra landing page. Vamos a darle a Ver. Aquí tenemos nuestra landing page. Editamos con Elementor. Y como nos damos cuenta ahora, ya no tenemos el candadito por ninguna parte. Es decir, podemos utilizar todo lo que viene. Y ahora podríamos empezar a editar añadiendo estructuras, columnas, estilos, poner texto, fotos y empezar a crear nuestra página web. Pero, ¿qué pasa? Que esto a veces da mucha pereza arrancar. Ahora tendríamos que irnos aquí. A ver, ¿qué añadimos? ¿Un encabezado? Pues venga, un encabezado. Aquí ponemos un... Este puede ser un H3, un H2, etc. Un vídeo. Quiero poner un vídeo. Venga. Ponemos un vídeo. La URL, pues la ponemos aquí. No sé qué. Bueno. Es muy completito el Elementor. Pero, ¿y si queremos una plantilla de estas de inicio como las que vienen en Elementor para agilizar nuestro trabajo? Pues lo veréis en el siguiente tutorial. Estáos atentos porque dentro de poco subiré un tutorial sobre cómo poner un plantillazo a vuestra página web. Espero que os haya gustado. Por favor, suscríbete para apoyar este trabajo. Porque yo realmente te quiero. Y quiero que te salga todo bien. Y sobre todo, sobre todísimo, que me lo comentes. ¿De acuerdo? Un abrazo enorme. Hasta la próxima.